Familia, hoy quiero compartirles algo que llevo rato por hacer y creo que ahora con todo este tiempo que estamos viviendo es importante hacerlo. Hablo de multipercusión, que siempre me han escrito por Instagram y demás de los videos que he subido tocando multipercusión y seamos sinceros con todo lo que está viniendo del coronavirus, la pandemia, el confinamiento, lo que viene detrás de todo eso, desgraciadamente, que ya ha venido pasando, es la reducción de plantilla, reducción de banda, reducción de todo. Entonces, nada, vamos a habilitar talentos que tenemos ocultos porque esto lo puede hacer todo el mundo. Es cuestión de paciencia, disciplina y muchas ganas porque si no se tienen ganas es por gusto. Entonces, les voy a mostrar algunos ejercicios que a mí me han ayudado, que son bien sencillos y se van a dar cuenta que todo esto de la multipercusión es una secuencia de golpes, uno tras otro y después golpes, golpes que coinciden. Entonces, traten siempre de las cosas, los golpes y demás que ustedes van aprendiendo, verlos en un plano como más visual. Yo siempre los trato de mirar, el uno, el dos, el tres, todo eso de esa manera es mucho más fácil junto con las sílabas que yo uso, que lo han visto en los videos de timbal, que yo uso mucho las sílabas para desarrollar los ritmos, es mucho más fácil así. Entonces, nada, les voy a mostrar el primer ejercicio, que este ejercicio se puede hacer donde sea. Este ejercicio no tienes que tener una batería y una conga o no una batería y un timbal, en fin. Este ejercicio se puede hacer donde quiera y de eso se trata, de aprovechar el tiempo viendo la tele hacer el ejercicio, manejando. Bueno, si manejan con cuidado, háganlo, pero con cuidado. Entonces, hacerlo la mayor cantidad de tiempo porque eso se trata de volverlo mecánico, que el cerebro lo acomode como cuando caminamos, que nosotros podemos caminar, hablar de un teléfono, reírnos, en fin, mil cosas a la vez. Entonces, eso mismo vamos a lograr con esto. Este ejercicio es bien sencillo, son dos golpes en cada mano. Entonces, lo voy a mostrar primero con las manos para la gente que seguro se quedó pensando, ¿cómo que con las manos? Pero ¿cómo lo hago? Entonces, básicamente hace esto. Es importante el movimiento de la mano, que no es como este. Este lo estoy pensando como si tuviera una maqueta. Yo a veces lo hago con eslab, a veces lo hago simplemente con dedos. Eso también es decisión de ustedes, pero si quieren vamos a dejarlo libre. Le voy a poner el kick, que ustedes el kick lo pueden hacer igual en el piso, si no tienen que estar en la batería. Entonces, si lo cuento, lo voy a hacer primero en el high y después se lo muestro en la campana. Eso, créanme, es la base de tantas cosas, no digamos solo de multipercusión cubana, del merengue, de la cumbia, de la bomba, de mil cosas, eso entra en juego. Entonces, es importante que lo hagan con calma, que como vuelvo y repito, tengan paciencia y no tengan miedo a equivocarse. Yo hace mucho tiempo, me acuerdo que vi un video de un baterista que yo admiro mucho, un video bien viejo, lo tenía yo en VHS, pero no lo había visto completo hasta el final. Entonces, era un video de Body Rich, el baterista de Frank Sinatra, que al final del video mostraba unas partes donde se equivocaba brutalmente. Y ya era medianamente Body Rich, ya todo el mundo lo conocía. Entonces, yo dije, espérate, si ese tipo llegó a ese nivel tan alto y se equivocaba también, ¿por qué no me puedo equivocar? Es importante atrever a equivocarse, salir a la calle, pedir un chance, tocar multipercusión, todo eso, quitarse esos miedos, porque a veces nos metemos mucho tiempo estudiando como ratas en laboratorio, que me pasó a mí también, y cuando sales al mundo te sientes, pero espérate, necesito lo que estudies a ver si me sale. Es cuestión de follarse e irse quitando esos miedos. Entonces, voy a hacerlo ahora con la campana para que le empiecen a sentir un poco de flow, como dicen los boricuas. Entonces, bueno, se dan cuenta que empieza a coger sabor. Entonces, se trata de desarrollarle eso sin que suene taca, 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 sino que suene a eso. Déjenme quitarles un poco de letras aquí, que tengo muchas cosas puestas acá. Entonces, bueno, nada, el caso es que de esta manera yo he empezado a desarrollar muchas cosas y yo cuando me siento a hacer estas cosas, que tengo que grabar un video o que voy a tocar en la calle, siempre trato de ir cuadrando mis mecánicas. Aún en la calle yo me equivoco también, porque a todo el mundo le pasa. Pero la cosa es tener esto bastante acomodado, que el cerebro lo tenga bien registrado, para siempre tener ese chance de reacción. Si uno no tiene las cosas bien claras, no tenemos tiempo de reacción y ahí es donde nos frisamos. Entonces, por eso es importante estudiar mucho y vuelvo y repito, se van a equivocar porque todos nos equivocamos y nos seguiremos equivocando porque es así, el ser humano es así. Y nada, es cuestión de quitarse esos miedos e ir para adelante. Entonces, con estas cosas, antes de dejarlo, yo voy desarrollando cosas, voy probando, me equivoco, paro, chequeo y voy dándole el color, pero para que vean más o menos a lo que sea. Entonces, nada, espero que les sirva, que les haya gustado el video. Esto es, recuerden, pa, ti, ti, pa, pa, ti, ti. Más nada que eso, pa, ti, ti, pa, pa, ti, ti. Créanme que si ustedes practican este ejercicio tal cual, cuando nos veamos en el segundo video, les va a ser todo mucho más fácil y les va a empezar a dar mucho más sentido. Se dan cuenta, esto de la multipercusión no es hacer el trabajo completo de tres percusionistas, porque realmente eso es imposible. Por eso la música tiene, cada uno tiene su instrumento. Pero estamos tratando de llevar la esencia de los tres, no, de los seis, no, de los tres, y sonar algo, porque a veces queremos hacer toda la marcha. Pero sí suena, pero pierde la esencia. Entonces, la cosa es tener la esencia y pensar siempre, sobre todo en este campo, a quién le estamos tocando. Estamos tocando al bailador y el bailador lo que requiere es cadencia para poder bailar, básicamente eso. No estamos tocando solo para nosotros, sino para el público. Entonces, nada, cuídense mucho, espero que les sirva. Síganme en todas las redes. Les pongo para atrás para que las miren en Instagram, Rafa Cuba, en Facebook, Rafa Cuba Percusion. Aquí, Easy Percusion with Rafa Cuba también. Entonces, nada, cualquier cosa, sus comentarios, sugerencias que quieran ver, déjenmelas aquí y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!